En Libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 16 de octubre, lunes, que empieza muy cargado con lo que se ha vivido este fin de semana en las principales ciudades europeas. Ya saben que ese conflicto, dicen, entre Israel y Palestina, bueno, ese es un conflicto que lleva desde hace muchos años, pero es que lo que estamos viendo es la guerra entre Israel y Jamás, que es bien distinto. Pero bueno, ya saben que a raíz de eso, pues lo que estamos viendo es cómo son miles, decenas de miles, los ciudadanos que salen a las calles para, dicen, defender al pueblo palestino. Incluso algunos gritan, libertad palestina. Habrá que plantearse muchas cosas, habrá que matizar otras tantas. Estas son las imágenes que han dejado este fin de semana, no en desiertos lejanos, en Europa. ¡Suscríbete! 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 ¡El Islam! 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 Pues estas son las parte, parte de muchas de las manifestaciones que ha habido en las que se repetían consignas pro-islamistas. Incluso se justificaban los atentados por parte de Hamas y, por supuesto, ya el clásico al-Aqwar, al-A es grande, que es también una de esas oflamas que se han ido transmitiendo en, repito, las principales ciudades europeas. Pero aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. No sé si ustedes este fin de semana han estado viendo la televisión, o escuchando la radio, o leyendo la prensa. Sorprende y mucho, mucho, también en las redes sociales, cómo se habla de Palestina. Y no se hace ninguna distinción al respecto. No hay que olvidar varias cosas fundamentales. En primer lugar, cuando hablamos de Palestina, hablamos de Gaza y Cisjordania. Ahora, la situación es bien distinta. Mientras que en Cisjordania está Al-Fatá rigiendo lo que es el destino de esos palestinos que habitan ahí, y también es cierto, no vamos a negar la evidencia, de que Israel en muchas ocasiones es alta las resoluciones respecto a Cisjordania, hay una diferencia sustancial. La autoridad palestina sí que reconoce el Estado de Israel. Ahora, en Gaza la situación es diferente. Gobierna Hamas, que por cierto, se dedica a perseguir sistemáticamente a los que están cercanos al entorno de Al-Fatá. Incluso tuvieron una, podemos llamar, guerra civil. Y expulsaron a todos los partidarios de Al-Fatá a Cisjordania. O sea que ya vemos como cuando hablamos de Palestina, habrá que diferenciar. Una cosa es Gaza, otra cosa es Cisjordania. Y Gaza, en estos momentos, está en manos de Hamas, que es un grupo terrorista. Pero esto no es por lo que han hecho el día del 7 de octubre, no, no. Esto es de siempre. Financiados por Irán y apoyados por los de siempre. Y esta diferencia sustancial que no se hace, claro, a uno le llama la atención cuando ve a tantos ciudadanos occidentales, en el caso de Londres, 50.000 personas, la mayoría de ellas, pues sí, bueno, tendrán el pasaporte británico, pero bueno, no eran del barrio del Chelsea. Pero aquí en España, en las manifestaciones, había muchos españoles que se posicionaban al lado de Hamas y que gritaban libertad palestina. ¿Libertad para quién? ¿Será para esos críticos con Hamas que en Gaza no pueden hablar? Hay un documental buenísimo sobre cómo es la vida en Gaza. Se hizo hace cinco años, para que vean. Y ahí hay numerosos periodistas, palestinos, que, bueno, analizan cómo es su día a día, cómo es ser un periodista en la franja de Gaza. Incluso hay uno que ya había sido detenido en numerosas ocasiones y en el propio documental dice, no, no, sí, yo sé que después de esto me van a volver a detener. Porque persiguen los principales víctimas de Hamas, son los palestinos. Y algunos se podrán escudar diciendo, bueno, pero en realidad cuenta con apoyo popular, ganaron las elecciones, no importa. No vamos a ser nosotros los que defendamos el fundamento democrático. Anda que no hay maneras de suicidarse. Europa es un ejemplo clarísimo. Las imágenes de este fin de semana son un ejemplo muy claro de cómo una sociedad se puede suicidar democráticamente. Eso no quita que las principales víctimas sean los palestinos. Y a ver si ya empezamos a hacer ya la distinción. Pues claro, esto de Palestina libre... ¿Y qué pasa? Para las mujeres no hemos visto, será que no han tenido tiempo, manifestaciones criticando cómo se tratan las mujeres en Gaza. O cómo se tratan a los homosexuales. O cómo se tratan los partidarios de Al-Fatah. O cómo se trata a cualquier persona que no sigue el pensamiento que impone jamás. ¿Por qué esta guerra no es entre Israel y Palestina? Es Israel o jamás, que es un grupo terrorista. Y aquí en Occidente sorprende muchísimo que hay algunos que simplemente se queden con eso y no vayan al fondo del asunto. La derivada es civilización o barbarie. Ante esto nos estamos enfrentando. Y da auténtico pavor observar cómo en las principales capitales de Europa miles y miles de personas lanzan consignas a favor del terrorismo de jamás. Y parece que algunos no lo quieren ver. Y que se ponen en plan estupendos haciendo como que miran hacia otro lado. No hace falta que miren a tantos kilómetros. Miren a su alrededor. Ya los tienen aquí. O a ver si se cree que ellos solamente se tendrán en Israel. Que bueno, jamás sí. Su único objetivo es ese. Sí, pero no es el único. No tenemos solo como grupo terrorista jamás. París ha experimentado este fin de semana lo que es el resultado de esas políticas multiculturales tan maravillosas y estupendas. Corriendo todo el mundo, saliendo del Museo del Louvre, saliendo también del Palacio de Versalles y un profesor degollado, en nombre de la multiculturalidad. Hay que ser, de verdad, muy corto para no ver el trasfondo de este asunto. Y no hay que olvidar que hay algunos que pretenden que nos acostumbremos a esto. Como el alcalde Sadik Khan, el alcalde musulmán de Londres. Que, no sé si ustedes recuerdan, en uno de esos múltiples atentados que sufrían los londinenses, decía, bueno, hay que acostumbrarse a que esto va a ser así. ¿Cómo que hay que acostumbrarse a que esto va a ser así? ¿Que en Occidente nos tendremos que acostumbrar a eso? No. Desde luego, yo niego a la mayor. Y no hay que olvidar una cosa fundamental. Que es esta equiparación falsa que se están haciendo en la mayoría de tertulias y es que Israel hace lo mismo que jamás. Que es igual. Incluso hay algún tonto que habla de genocidio. Que hay que ser muy corto. Primero es no saber lo que significa la palabra genocidio. No tener ni idea. Y segundo, es no tener ni idea tampoco de qué es lo que sucede en Israel. Si realmente Israel quisiese hacer un genocidio, vamos a ver, lo tendría muy sencillo. Y lleva durante un montón de días diciendo a la población civil que, por cierto, jamás torpedea que se marchen, porque ellos lo que quieren son escudos humanos, si Israel quise hacer un genocidio no lo haría. No estaría advirtiendo. Israel no quiere acabar con los civiles. Jamás sí. Siempre ha sido así. Tanto en el lado israelí como en el lado palestino de Gaza, en el que ellos controlan, cuando los que están ahí no cumplen sus órdenes. Es una diferencia fundamental. ¿Cómo va a ser lo mismo Israel que jamás? Israel tendrá muchas sombras, desde luego. No vamos a ser nosotros los que digamos que no, que son perfectos. No, no lo son. Que han cometido abusos. Sí. Pero Israel no se dedica a asesinar a civiles. De hecho, todo esto empieza porque Israel tiene que proteger a su población, mientras que jamás utiliza a su población para protegerse ellos mismos. Su líder, por supuesto, no está ahí. Está en Catar. Que otro día hablaremos de Catar. Y de estas conexiones que hace Occidente con los más indeseables del planeta. Pero esta diferencia hay que tenerla muy clara. Y sobre todo cuando se escucha, en la izquierda ya sabemos qué es lo que hace, pero también están estos patrioteros de salón, que es maravilloso verles del lado de jamás. Verles del lado del fundamentalismo islamista. Olvidar, porque parece que olvidan, que España se forjó en la lucha contra eso. Pues a ver, estos patrioteros, no sabemos muy bien si víctimas de su ignorancia o de su estupidez, cuando no de las dos cosas, están intentando jugar a equilibrar la balanza y decir que Israel y jamás es lo mismo y que todo esto es culpa de Estados Unidos y que, claro, ¿cómo no va a actuar así jamás? No olvidemos que en este conflicto, por supuesto que hay buenos y malos. Los buenos son los que defienden la civilización, los que defienden las diferencias, los que defienden la convivencia y la concordia. Y dentro de esos buenos hay un grupo de palestinos que están a favor, que son los que están en Cisjordania, que son gobernados por al-Fatah, que reconocen el Estado de Israel. Jamás no quiere reconocer el Estado de Israel. Que también hay mucho tonto en las tertulias que dicen no, es que el conflicto se debe acabar simplemente reconociendo los dos Estados. Pero que no se han enterado ustedes que jamás no quiere reconocer nada, que quiere exterminar al pueblo judío. Y, por supuesto, también a los musulmanes que no estén alineados con sus consignas. Cristianos, ateos, etcétera, etcétera. A ver si estos patrioteros se pueden aler un poco y de la izquierda poco podemos esperar. Porque, a fin de cuentas, siempre van a estar del lado del mal. ¡Comenzamos! Pues ya está con nosotros. Antes de ir a la entrevista con Margallo, Javi Sanz. ¿Qué tal, Javi? Pues muy bien, Jano de lunes, pero contento. He estado en una boda este fin de semana y entre este mundo de guerras, conflictos y demás, pues siempre se agradece ver un poquito de amor. Fíjate lo que te digo. Sí, sí, se está muy bien. Yo no he tenido boda. He tenido que hacer otras cosas no tan divertidas, pero bueno, hemos seguido a la actualidad, que ha pasado muchas cosas este fin de semana. Estamos de lunes, pero tenemos que recoger mucho del fin de semana también. Así que vamos a analizar todo lo que ha acontecido este fin de semana y también este lunes. Y es que ante los incesantes bombardeos de Israel en el norte de Gaza, más de 600.000 palestinos ya han huido del centro y del sur de la franja. Además, desde hace unos días, temen, como comentábamos la semana pasada, la inminente invasión de la zona por parte de las Fuerzas Armadas israelíes, que recordamos, hay alrededor de 300.000 soldados que siguen desplegados en la frontera a la espera de la orden definitiva de Benjamin Netanyahu para iniciar esa operación por tierra, por mar y también por aire. Con respecto a esta posible invasión, ha hablado el presidente de los Estados Unidos. Joe Biden ha advertido a Israel de que volver a ocupar la franja de Gaza sería, atención, un gran error y que confía en que Israel actuará bajo las reglas de la guerra. Esto es importante lo que voy a decir ahora porque es la primera vez desde el ataque de Hamas el 7 de octubre que el presidente de los Estados Unidos ha establecido alguna condición o límite a Israel. Atención, porque estas eran las palabras de Joe Biden. Would you support the Israeli occupation of Gaza at this point? I think it would be a big mistake. Look, what happened in Gaza, in my view, is Hamas and the extreme elements of Hamas don't represent all the Palestinian people. and I think that it would be a mistake to pre-Israel to occupy Gaza again. But to going in and taking out the extremists, the Hezbollah is up north, but Hamas down south is a necessary requirement. Parece que le cuesta hablar. A mí me da la impresión, pero bueno, como comentaba Jano, primera condición del presidente de los Estados Unidos a Israel de ese ataque de Hamas. Pero hay una cosa que tienes que tener en cuenta y es que Israel no tiene ningún interés en ocupar la franja de Gaza. De hecho, ya estuvieron y se marcharon. O sea, no tiene ningún interés en ocupar la franja de Gaza. El único interés es acabar con Hamas. Y luego, bueno, podríamos hablar del papel de Estados Unidos en Afganistán. Por ejemplo, con Biden, ese error, desde mi punto de vista, de abandonar Afganistán y dejar a su suerte a millones de ciudadanos, entre ellos mujeres, que de nuevo volvieron a estar bajo el régimen talibán. O sea, que bueno, Joe Biden... Sí, a mí me sorprende que este hombre todavía se vaya a presentar a las elecciones. Yo no sé si va a llegar, pero si llega con Trump, va a ser... A priori va a llegar. Esos debates van a ser maravillosos. Tenemos que seguir. Sinceramente, parece, como comentaba, que le cuesta hablar. No es lo único, eh. No es lo único que le cuesta. Pero bueno, sí, sí. A ver, también, repito, Israel no tiene ningún interés en ocupar la franja de Gaza. ¿Qué gana Israel? ¿Qué gana Israel con todo esto? O sea, ¿qué gana Israel aniquilando un millón de personas? Eso es lo que quiere Jamás, no lo que quiere Israel. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, y seguimos. Hay que analizar también los datos, que ya ha habido actualización de cifras de fallecidos y heridos. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, ha informado que al menos 2.750 ya han muerto en esa franja de Gaza, palestinos, mientras que hay en torno a 9.700 heridos. Y por la parte israelí, el ejército israelí ha anunciado que hasta el momento han perdido la vida 291 militares y que jamás, atención, tiene a 196 israelíes secuestrados en esa franja. Esto se suma, recordamos, a los 1.400 personas que han fallecido tras ese ataque de Jamás, como comentábamos, el pasado 7 de octubre. Las cifras oficiales ya sabemos que van cambiando de la noche a la mañana porque estamos en un conflicto. Sí, y luego también el número de secuestros, jamás dice que tiene más que lo que tiene Israel. Sí, en esto, bueno, no podemos fiarnos al 100%, simplemente para tener una idea de cuáles son los números de una guerra que a fin de cuentas siempre es una tragedia. Eso es. Bueno, continuamos con la actualidad y es que, mientras tanto, aquí en Europa, pues continúa la tensión y también ese aumento de la inseguridad, ¿no? Fíjense porque este mismo lunes el Instituto del Norte de Francia, donde el viernes fue asesinado un profesor a manos de un checheno extremista musulmán, ha sido evacuado por una alerta de bomba. Esta misma mañana de este mismo lunes, después de que el país estuviera obligado a elevar la alerta antiterrorista y tras un fin de semana también marcado por otras evacuaciones en puntos además emblemáticos de Francia como el Palacio de Versalles o el Museo del Louvre de París. Así, vamos a verlo y recordarlo, fueron los momentos de tensión en este museo. Corre, 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 corre. Eso sí. Bueno, ya, la gente huyendo despavorida, estos dentro del museo, incluso, pues, con muchísimo terror, ¿no? Después de lo que estamos viviendo. La multiculturalidad que nos hemos dado, Javi. Estos son los resultados de no mirar quién viene ni no mirar nada, ni pensar que todas las culturas son iguales, que todas las sillas son iguales. Pues, bueno, al final, ese terror que estaba hace años a kilómetros de distancia, pues ya está en nuestras casas. Sí, fíjate, Jano, porque hablando de multiculturalidad, el ministro de Interior francés ha defendido la necesidad de expulsar sistemáticamente a cualquier ciudadano extranjero que pueda ser considerado peligroso. El problema es que esto quizás llega, Jano, demasiado tarde. Y luego hay otro problema también añadido y es que muchos no son extranjeros. Son franceses. Tienen pasaporte francés. Bueno, y europeo, vamos a ver. Que no hay que olvidarlo. Que esto es uno de los problemas, claro, porque fundamentalmente dices, bueno, esta medida se podía tomar al principio. Pero es que no, no. Ya tienes segunda, tercera, cuarta generación que son franceses. Entonces eso tiene una solución muchísimo más compleja. Lo de Francia es, desde luego, el ejemplo, digamos, a no seguir. Que desgraciadamente, bueno, también pasan en el Reino Unido y nosotros pues parece que no... Y España parece que va encaminada. Sí, no tomamos nota. No tomamos nota. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Justamente hablando de España, el partido Sumar sigue su encrucijada en la defensa palestina, en criminalizar también a Israel y en criticar poco o muy poco a Hamas. Y es que el partido que lidera Yolanda Díaz ha reclamado a la PSOE incluir en el acuerdo de gobierno, atención, el reconocimiento incondicional del Estado palestino por parte de España y sin esperar, además, un consenso previo de la Unión Europea. Es decir, de manera totalmente unilateral. Además, según han trasladado al Partido Socialista, esto debe aparecer de una manera clara e inequívoca en el acuerdo de gobierno y que debería ser una de las primeras medidas que adopte el futuro ejecutivo. Como si España no tuviera suficientes problemas para que esto fuera lo primero que deba hacer en el nuevo ejecutivo. Sí, bueno, también te digo, son estas líneas rojas o rosas que ahora pone Sumar que luego, en cuanto haya en realidad que ofrezcan el mismo sueldo, ser ministra, una cerveza y unos cacahuetes, se olvidará de Palestina, vamos, como se han olvidado muchos del Sahara. Por supuesto, lo del Sahara, esa lucha que reivindicaban, se olvidaron y Palestina lo mismo. Si de verdad les importase la vida de los palestinos, tendrían que protestar muchísimo más, especialmente ellas, que son las feministas, por cómo se tratan a las mujeres, no tanto en Cisjordania, que también, sino en Gaza. Pero nada, esto ya sabemos que es un brindes al sol, que es lo que hace siempre Yolanda Díaz, tampoco qué va a hacer. ¿Qué más? Bueno, y aparte del conflicto entre Israel y Hamas, este fin de semana el foco en el programa internacional también ha estado en Polonia y Ecuador, ya que ambos países han tenido elecciones presidenciales. Bueno, primero vamos a analizar en Polonia, ya que a falta del escrutinio final que decantará la balanza para un lado u otro, el partido conservador y ojo, de gobierno, ley y justicia tendría algo más del 38% de los votos, pero eso sí no serían suficientes para la mayoría absoluta, por lo que no le valdrían para formar un futuro gobierno. Un hecho que podría aprovechar la plataforma cívica del opositor liberal Donald Tusk, que con el 28% de los votos podría intentar formar gobierno. Esto en Polonia, no sé si quieres comentar algo de estas elecciones. No, es que como todavía no se sabe, aunque pinta que va a haber cambio de gobierno, sí, parece que va a haber cambio de gobierno, en fin, es verdad que el ejecutivo polaco no es que sea el gran defensor de la libertad y de la independencia judicial y todas estas cosas, pero vamos, en la situación en la que estamos este cambio puede ser muy significativo porque al final se quedaría, digamos, muy aislado lo que sería Hungría, ahora es verdad que está Meloni en Italia, pero de esa derecha o nueva derecha que podemos entender sería un antes y un después sobre todo en Polonia que es de los pocos sitios en los que no ha habido estas manifestaciones pero jamás sino todo lo contrario. Bueno, tenemos Ecuador, la parte buena. Efectivamente, parte buena por Ecuador ya que el país sudamericano pues ha derrotado o por lo menos por ahora al correísmo. El empresario Daniel Novoa, representante de Acción Democrática Nacional ha ganado la segunda vuelta de las elecciones a la presidencia de Ecuador en detrimento de la candidata del movimiento Revolución Ciudadana Luisa González que es aliada del expresidente Rafael Correa. Así que, Jano, importante victoria de Daniel Novoa y que ha sido sorpresiva ya que las encuestas decían que iba a ganar Luisa González con claridad. Que volvía al correísmo. Sí, desde luego es una buena noticia como bien dices por lo menos por ahora. Por ahora, por ahora. Ya sabemos que Latinoamérica cambia de la noche a la mañana. No descansa nunca. Uno de los grandes aciertos de Ecuador fue la dolarización de su economía. Eso, mira, un día podríamos traernos aquí pues no sé, a Rayo o a alguno de estos economistas divulgadores o como lo queramos llamar que nos explique ese proceso porque es súper interesante. Tenemos que hacer un especial de economía algún día. Sí. Es que claro, la actualidad nos está dejando sin margen. No, parece que hablar de economía. Sí. Porque es complicada la economía. No es tanto. Parece más difícil de lo que... Desconocimiento, mejor dicho, puede ser. Sí, sí. Hombre, a ver, es difícil obviamente. Sí, sí, no. Pero entenderla no es tan complicado. Si te lo explican bien y conocemos a mucha gente que lo explica bien, tenemos que hacer eso cuando nos dé un respiro a la actualidad porque luego también en España nosotros tenemos lo nuestro. Tenemos lo nuestro. Que aquí Sánchez esto lo ha venido fenomenal, esta cortina de humo para que nadie está hablando de la amnistía. Efectivamente, así que ahora vamos a hablar nosotros de esa polémica ley de amnistía que quiere aplicar pues como decimos Sánchez a los líderes independentistas para conseguir su voto en favor de su propia investidura. Pues bien, esta mañana de lunes el expresidente del gobierno no podía faltar, como no, José Luis Rodríguez Zapatero ha acudido al programa de radio Más de Uno de Carlos Alsina. Fíjense, allí Zapatero ha alabado, ha dicho, y abro comillas, no lo digo yo, lo dice él, la valentía de Pedro Sánchez para encontrar un nuevo camino de reencuentro en Cataluña y ha defendido la amnistía a los líderes del proceso como una medida excepcional que a su juicio cabe en nuestro ordenamiento jurídico. Eso sí, Alsina no estaba de acuerdo y le ha refutado de la siguiente manera. que la amnistía al ser una institución excepcional debe de estar motivada adecuadamente, justificada adecuadamente, amparada adecuadamente y ese es el debate concreto que hay que tener. No podemos tener un debate... Está muy justificada, Sánchez, le faltan escaños para ser inmensa. Un debate... Esa es la justificación como usted sabe. No, es algo más que eso. Es algo más profundo, señor Alsina. En mi opinión. En mi opinión, sí, sí. Ojalá lo fuera el presidente. Fíjese, volvamos al artículo 97 de la Constitución. No, volvamos al 23 de julio. Volvamos al artículo 97 de la Constitución. Hasta la noche del 23 de julio el presidente Sánchez no quería saber nada de amnistiar a nadie. Es más, mantenía que Carles Puigdemont tiene que rendir cuentas ante la justicia. Yo creo que el presidente Sánchez indultó y eso es un precedente importante. Indultó explicando... ¿De qué política... Indultó explicando... Ahí está el informe... Ahí está el informe del ministro Campo. Indultó explicando precisamente que un indulto no es una amnistía. Que el indulto es posible porque es una potestad legítima del gobierno de España y la amnistía es inconstitucional. La amnistía no es inconstitucional. Bueno, dígaselo a Sánchez, no a mí. Era el momento que, por supuesto, se ha vuelto viral en redes sociales. Ese tono de corderito degollado de zapatero defendiendo la amnistía, ¿no? Y a China que ha estado muy acertado con ese tono también coloquial y que tiene... Eso no es un tema más profundo porque va a ser profundo. Si Sánchez no necesitase los votos de Puigdemont, ¿alguien de verdad se cree que iba a hacer la amnistía? Que no es profundo, que hace dos meses decía que no y ahora dice que sí, no tiene mucho más. Que no dos meses. Al final decía volver al 23 de julio, no, al 21 de julio. Claro. Que lo hemos dicho aquí muchas veces. Ese corte lo tenemos que recuperar cuando en la entrevista con Ferreras se ponía también muy solemne Sánchez, que ya sabes que esto es muy típico, le decía Antonio, nosotros no vamos a permitir la amnistía y dices, bueno, es una cosa espectacular. Pero bueno, aquí al final, a mí ya, o sea, lo que demuestra lo mal que estamos en este país es cuando se utilizó Zapatero el revulsivo electoral. ¿Es que clase de sociedad enferma es en la que habitamos que Zapatero es un revulsivo electoral? Que tendría a ser un tipo que vamos, no tendría que estar ni en España. Pues revulsivo electoral, impresionante. Y les funcionó. Y les funcionó. En fin, trágico. Así que nada, hasta aquí la actualidad. Le voy a preguntar a Marga yo también por eso. Le voy a preguntar por lo de Israel, evidentemente, que es lo principal, pero al final sí que tenemos que hablar de esto. Y un último apunte. Hoy no tengo noticia positiva del día by Primor, pero mañana prometo que traigo una, seguro. Sí. Mañana traigo una. Sí, un poco de alegría. Claro, claro, por eso. Es complicado, sobre todo los lunes, es que hay tanta actualidad que es difícil sufrir el día. Sí, vale, pues nada, quedamos así para eso. Efectivamente, claro. Para eso. Vamos ya con la entrevista a García Margallo. Pues ya está con nosotros José Manuel García Margallo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Sin entrar en detalles, pero muy bien. Que no sé si empezar. Primero haciendo promoción de los libros o lo dejamos para el final, lo que usted prefiera. Lo que tú quieras, porque estamos a punto de sacar un tercero, o sea, que la próxima entrevista ya tendremos tres. ¿Sobre qué va el tercero? Vamos a hacer ya promoción. Siempre va sobre España. Se llama España al filo de la navaja e intenta explicar lo que nos está pasando en estos momentos y lo que nos jugamos en el próximo futuro. La tesis es muy sencilla, es decir, aquí hay una, el grupo que apoya a Sánchez, que cada vez es menos el secretario general del PSOE y más el caudillo de esta coalición en que hay, solo sumar, tiene 20 partidos, más el Partido Socialista, además todos los apoyos de los nacionalistas y separatistas quieren cambiar no ya la Constitución, sino la idea misma de España. Es decir, de lo que se trata es de sustituir el concepto de la España constitucional, una España en que se reconoce la unidad de soberanía, aunque haya el reconocimiento de las autonomías de nacionalidades y regiones, pero insisto, una nación, es una sola soberanía, que pertenece a todo el pueblo español en su conjunto, lo quieren mutar en una especie de confederación, una España plurinacional, aludiendo al derecho originario, es una de las cosas en las que existe normalmente Puigdemont, que no es una cuestión puramente técnica, si se reconoce que los derechos de Cataluña son originarios, no emanan de la Constitución, quiere decir que Cataluña, en virtud de ese derecho originario, puede rescindir el contrato con el resto de los pueblos de España en el momento que quiera. Por eso Puigdemont, que no apunta a Sinilo, habla de un compromiso histórico anterior a 1700. 1714 es la fecha icónica en que, según los separatistas, Cataluña perdió su soberanía, cosa rigurosamente incierta, pero esa es la tesis. Entonces, a España plurinacional se organizaría en una forma de confederación muy laxa, muy suelta, que sería el prólogo de la separación de algunos territorios de España, sería la destrucción de España. Como eso no lo pueden hacer con la Constitución actual, Constitución actual habla en el artículo 2 de que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, etcétera, como saben que no pueden modificar tampoco la Constitución porque no tienen la mayoría suficiente de dos tercios en Congreso y Senado y además tendría que hablar en el pueblo español, lo que están haciendo es otra cosa que es debilitar la democracia liberal. Es decir, hay un libro ahora reciente que han hecho los catedráticos eméritos que se llama España, democracia menguante, que dice España es una democracia cada vez más débil y es verdad. Ya el procedimiento legislativo, la soberanía del Parlamento no se respeta, se ha convertido el decreto ley en la forma de legislar, el decreto ley es Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como, luego están utilizando las proposiciones de ley que no emanan del gobierno sino un grupo parlamentario para erudir los controles que sí tiene un proyecto de ley, forma del Consejo de Estado, el Consejo del Poder Judicial, etcétera. Están en un asalto permanente a la justicia, esa es la batalla del Tribunal Constitucional, del Consejo del Poder Judicial, en definitiva quieren cambiar radicalmente no ya la Constitución sino la idea misma de España, es decir, lo que atacan es el concepto de nación y eso se lleva por delante la democracia liberal, vamos, estamos cada vez más en un régimen cuasi autoritario en que el Código Penal se hace un traje a la medida de cada una de las necesidades de los distintos socios, estamos en un momento muy malo. Aprovechando, lo iba a dejar para el final, pero ya que hemos entrado en esto y que ese libro, bueno, cuando lo tenga, prometemos que haremos una entrevista específica, pero ya aprovechando antes de entrar a fondo con el tema de Israel. Varias, porque tiene varios capítulos. Vale, hacemos varias. Le quería preguntar por la amnistía, porque aquí hay un debate que todavía no conseguimos solventar y es constitucional, es inconstitucional, luego algunos dicen no, esto lo dirá el Tribunal Constitucional, pero bueno, el Tribunal Constitucional ya sabemos que lo maneja. Claro, exactamente, es que ya la vieja pregunta, el viejo interrogante, ¿qué es el socialismo? Bueno, pues el socialismo ahora es lo que diga Pedro Sánchez, punto. Entonces, el Tribunal Constitucional dirá lo que diga Pedro Sánchez, lo cual no es una respuesta muy tranquilizadora. Es decir, la amnistía es inconstitucional, se la mire por donde se la mire, pero desde un punto de vista político lo que significa es que estamos en un cambio de régimen. Me explico el tema constitucional, a ver si me acuerdo de memoria. El artículo 62.1 prohíbe los indultos generales. El indulto lo que hace es que mantiene el delito, pero borra la pena. La amnistía es mucho más, borra la pena y borra el delito. Es decir, lo que antes era negro es blanco y lo que antes era blanco es negro. Es decir, los actos que se produjeron en Cataluña en noviembre de 2014 y en octubre del 2017 no solo eran actos ilícitos, eran actos patrióticos muy dignos de alabanza. Y lo que hizo el rey en su discurso, lo que hicimos en el gobierno o lo que hicieron los tribunales o las fuerzas de Seguridad es lo que es ilícito porque estaban combatiendo ese bien y el mal. Pero si la Constitución dice que no se puede dar indultos generales, que insisto, solo borran la pena pero no el delito, parece de sentido común que el que no puede lo menos, no puede lo más. Es decir, que no se puede dar la amnistía. Primer argumento. Segundo argumento me parece que es el artículo 117 el que dice que corresponde a los tribunales juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Ha habido sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior de Justicia, de la Audiencia Nacional, etc. Si ahora se produce una amnistía quiere decir que lo que dijo el poder legislativo es papel mojado. Es decir, estamos cargándonos la separación de poderes. Ya entiendo que a Sánchez no le preocupe mucho pero eso es el pilar que garantiza nuestras libertades. En tercer lugar, estamos violando el principio de igualdad. Es decir, si un señor que da un golpe de Estado y un golpe de Estado es intentar cambiar la Constitución por un procedimiento no establecido en la Constitución, se pasa por el arco del triunfo en las sentencias de los tribunales y dedica dinero público a fomentar esa secesión, pues lo grave aquí es que la rebelión contra el Estado se produce desde las instituciones que representan al Estado. Por todos esos motivos la amnistía no cabe en la Constitución. Pero es que la amnistía solo es posible cuando hay un cambio de régimen. O sea, yo era diputado constituyente e hicimos dos amnistías, una en el 77 antes de las elecciones en que se amnistiaban todos los delitos de intencionar la política menos los delitos de sangre y otro que incluía los delitos de sangre. ¿Por qué? Porque estábamos en un régimen nuevo. Estos separatistas que con tanta alegría manejan el término de fascismo deberían leer la ley de 23 de septiembre del 39 en que hay una amnistía por decreto por supuesto en la que se dice que quedan amnistiados todos los delitos de intencionar la política desde el 14 de abril del 31 fecha de proclamación de la República hasta el 18 de julio del 36 fecha del alzamiento nacional. Y argumenta el decreto ley que todos aquellos actos cometidos con intención en la política incluidos los homicidios no eran hechos delictivos sino actos dimanantes de un alto patriotismo que luego se demostró cuando fueron las trincheras. Bueno, hubo un cambio de régimen en una amnistía en el 77 hubo un cambio de régimen en una amnistía. Si lo que quieren decir es que estamos cambiando el régimen y que ya la constitución del 77 no es la carta magna que nos rige sino que vamos a otros principios que no se sabe muy bien cómo son porque varían de día a día bueno, pues eso es en lo que estamos o sea, estamos estamos condenando el discurso del rey del 3 de octubre. Y la idea de España quizá también. No, no, la idea de España es la que quieren combatir es decir, con este modelo de cambio constitucional lo que se carga es la idea de España. Es decir, hay un notario de Barcelona el señor López Burneón sospechoso de no ser demócrata yo creo que además ha votado siempre socialista dice que vamos a una confederación que es el paso previo a la disolución de España. Ese es el momento donde estamos. Claro, si tú amnistías es que en estos momentos el tal otro golpe estaba en Cataluña es decir, hacer un referéndum inconstitucional o declarar la independencia que es lo que pasó sale gratis. Ya no hay rebelión ya no hay sedición tampoco si te gastas el dinero en fomentar eso la malversación está castigada se amnistían los delitos anteriores entonces en cualquier momento lo pueden hacer sabiendo que es gratis y yo no conozco ninguna constitución del mundo en que diga que intentar cargarse el Estado es menos delictivo que darle un guantazo a un tío de la Leticia a la salida de un partido o sea, no lo entiendo. Bueno, pues la España en la que vivimos y ya prometo que la última ya cambiamos de tercio pero es que hay mucha gente que se pregunta ya que usted es eurodiputado muchas veces dicen a mí me hace un poco de gracia este argumento que la Unión Europea muchas veces parece como la salvadora y no va a permitir ni el asalto a la justicia ni que esto ocurra no lo va a permitir el asalto a la justicia no lo va a permitir porque es contrario al Estado de Derecho pero si ya está hecho me refiero ahora tenemos aquí a Pumpido moviéndose por todos lados todavía no ha hecho eso es decir cuando cuando el gobierno amenazó hablo ahora de la renovación del Consejo del Poder Judicial que exige una mayoría de tres quintos me parece recordar entonces decidieron por proposición de ley conjunta de Podemos y del PSOE cambiar eso a mayoría absoluta 176 cañas con lo cual lo tenían hecho y Reinders el comisario mandó un recao diciendo que eso eso les iba a costar caro en Polonia por asalto a la justicia por negar la independencia judicial tienen bloqueados todos los fondos europeos gracias a Dios parece que ahora hagan autos que los populistas del partido de la injusticia desaparecen y eso se se corregirá pero la la Unión Europea lo dijo y en cuanto a los delitos lo que sí dijo el comisario Reinders y te lo digo con conocimiento de causa fue oiga si ustedes se quieren suicidar como país es asunto suyo nosotros no juzgamos el tema de la sedición de la rebelión etcétera pero el tema de la malversación de fondos afecta los intereses de la Unión porque gran parte de los recursos que España maneja vienen de la Unión Europea por tanto hay ni una broma y yo creo que bueno que va a ser la Unión Europea la que nos echa un salvavidas en esta deriva pero Jano es que esto lo tenemos que arreglar los españoles si no desde luego los principales aquí si a todo el mundo le parece que es lo más normal es decir que se quiere encargar la nación pues chico apaga y vámonos si eso es verdad una nación cuando una nación que no tiene sentimiento de su propia nación mira en ese libro que te he dicho yo recojo una frase de Unamuno en 1915 que se llama La Noluntad Nacional decía el artículo y dice me preguntó un amigo extranjero que quiere España y dije España no quiere nada quiere que la dejen en paz y así hasta Dios la ha dejado de la mano pues trágicamente es verdad y viene muy bien a los tiempos bueno veremos a ver si esa Unión Europea de verdad para los pies a Sánchez y en este cambio de régimen que desde luego es lo que estamos asistiendo pero vamos ya a entrar si le parece sobre la cuestión de Oriente Medio el conflicto Israel-Palestina yo no sé si más bien podemos decir esta guerra es Israel-Jamás no tanto Israel-Palestina no sé ¿cómo lo ve usted? vamos a ver Palestina que no es un estado reconocido por Naciones Unidas es un estado observador en Naciones Unidas es verdad que tiene el reconocimiento de 138 países y hay 193 en el mundo está dividida en dos zonas está Gaza que es face frontera con Egipto está Israel y al otro lado del Jordán está Cisjordania que se llama el West Bank en el West Bank en Cisjordania manda la autoría nacional palestina que era la antigua OLP la que en Oslo en 1993 hace dos declaraciones muy importantes una reconoce el derecho a Israel a existir como estado dos y renuncia a la violencia y al terrorismo para llevar adelante su programa político jamás no hace ninguna de esas dos cosas en Gaza que es la otra parte separada insisto de Cisjordania manda jamás desde las elecciones de 2007 a partir de ahí jamás se han celebrado elecciones nunca se han celebrado elecciones jamás en la autoridad nacional palestina no tienen ningún tipo de relación es un territorio que está sometido a una organización terrorista que es rebelde está en rebeldía respecto a su propio gobierno porque la autoridad nacional palestina lo es el tema por tanto es palestina los dos son palestina pero es verdad que responden o obedecen a organizaciones diferentes una es la autoridad nacional palestina de Abbas y otra es Hamas que es una organización terrorista Sunni pero que está apoyada por Irán que son chiles es que eso explica las diferencias de tratamiento que tiene Irán con unos y otros Hezbollah al ser chía es un instrumento de Irán completo Hamas al ser Sunni le pagan por ejecución de obra es decir tú haces un atentado y matas a 200 israelíes y pasas la factura y se te se te paga y de hecho en Siria tuvieron diferencias es decir Hamas apoyaba a la oposición de Bashar al-Assad y Irán apoyaba a Bashar al-Assad pero en cualquier momento Hamas ahora es de una extraordinaria utilidad para Irán entonces si yo para para explicar esto a los visitantes de que vienen al parlamento que no son tan listos como tú cojo la 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 imagen de las matriuscas de las de las muñecas rusas están incrustadas una una de otra porque sólo así se entiende el conflicto hay un primer conflicto existencial entre el oeste occidente y y y el islam en su conjunto hay un libro muy bueno de Amin Malouf un ibanés que se llama las cruzadas desde la de los árabes de cualquier incidente y él hablaba de los conflictos con el petróleo que era lo que en aquel momento estaba de moda se ve siempre por los musulmanes por el mundo musulmán como una continuación de las cruzadas que ha de que bin lidon que como se llama el terrorista bin el jefe el jefe de el jefe de isis ah sí bin laden ah bueno el al-qaeda el al-qaeda él habla siempre de matar a los cruzados y a los judíos los pone en el mismo saco entonces este conflicto puede alterar las relaciones del mundo musulmán y del mundo occidental primer punto segundo punto en el islam como estábamos hablando antes hay dos dos ramas sunnis y chías que se matan es decir lo mismo que hayamos en las guerras de religión entre protestantes y catolicismo en el siglo XVI en tercer lugar en el mundo chía es claro quien manda manda Irán Irán tiene una enorme influencia sobre Irak todo el sur de Irak Bagdad etcétera es chía Siria los Bashar al-Assad y su padre jefe de al-Assad pertenecían a una rama a la huila que forma parte de los chías tienen un enorme impacto en Líbano donde está Hezbollah también lo tienen en Bahrein en que la dinastía es sunni pero la población sobre todo la rural es chía y están matándose en Yemen porque ellos apoyan a los hutías por lo tanto es un conflicto que afecta a todo el islam esto puede unificar al islam nadie puede ahora no hacer causa común con con Palestina en la agresión que va a sufrir que va a sufrir que van a poner en marcha los israelitas ese es el siguiente punto entonces ¿qué es lo que en mi opinión quiere Hamas? Hamas interpreta la voluntad de existir de Irán Irán se siente amenazado por lo que se llaman los acuerdos de Abraham la aproximación de Emiratos de Bahrein y de Marruecos a Israel que reconocen por primera vez el Estado de Israel cosa que ya habían hecho Egipto Jordania hay países árabes que sí países árabes que no ahora el gran problema o la gran preocupación del mundo chía de Irán es que Arabia Saudí siguiese yo creo que eso es así es decir yo no creo que Bahrein y Emiratos puedan reconocer a Israel sin previo consentimiento de Arabia Saudí otra cosa es que mientras esté el rey actual eso no se puede hacer y que sea su hijo el príncipe herero que es el que manda el que lo va pero en cualquier caso han querido impedir que eso avance porque Irán sabe que si Irán Arabia Saudí e Israel y todos estos países se ponen en contra de ellos su situación es mala yo creo que jamás quiere que cuanto peor mejor es decir y nos vamos a encontrar con una guerra en un territorio Gaza tiene 350 kilómetros cuadrados no tiene más y dos millones de habitantes tiene una densidad de población como Londres que quiero decir con eso que la guerra va a ser una guerra urbana va a ser una guerra que es casa por casa y que la superioridad militar de Israel en aire y en tanques muy modernos no es tan evidente en una guerra urbana lo hemos visto en Afganistán lo hemos visto en Siria lo hemos visto en Irak etcétera entonces esa catástrofe humanitaria puede suponer una auténtica conmoción y puede venir el otro resultado la llamada que hicieron el otro día el viernes la llamada el día de la ira en todo occidente de la sublevación de todo el mundo musulmán suni o chía poniéndose al lado de Palestina y entendiendo que la agresión de Israel es una agresión occidental ¿qué va a pasar? no lo sé lo último lo que sí sabemos que en 1973 que fue la última guerra declarada se saldó con una reunión de los países árabes que supieron el precio del petróleo eso disparó la inflación disparó los tipos de interés y tuvimos una recesión económica muy importante ya tenemos los precios de la energía suficientemente altos como para y qué pasa en los países árabes o en países musulmanes para englobarlos a todo a mí me preocupa mucho Marruecos es decir que en Marruecos haya una reacción popular en contra de la monarquía que ha reconocido Israel y nos encontremos con una situación muy conflictiva a 13 kilómetros con Ceuta y Manille y con Canarias allí es decir esto esto es mucho más más gordo que lo de que lo de Ucrania y Rusia se afecta directamente muchísimo más podemos decir porque mueble el tablero geopolítico lo agita y hay mayores protagonistas también claro y hay sobre todo partes del conflicto que no aceptan las reglas del juego cosa que si ocurre si Rusia a mí no me gusta nada Putin pero vamos Putin no es jamás entonces estos es que no tienen ningún límite van a utilizar la población como escudos humanos van a utilizar las personas que tienen secuestradas como escudos humanos van a intentar provocar una tragedia de enormes dimensiones y parece que lo están consiguiendo o al menos es la sensación desde la perspectiva todavía esto no ha empezado sí sí pero ya cambia un poco la retórica el relato no sé este fin de semana si usted ha podido ver esas manifestaciones tan numerosas en capitales europeas pero cuando empieces a ver en televisión la entrada de las tropas en Israel y la matanza que se va a producir en Gaza porque va a ser una matanza impresionante la opinión pública puede girar es decir es que una cosa es que Israel tenga derecho a existir y yo no lo dudo otra cosa es que tenga derecho a defenderse y yo no lo dudo otra cosa es que sea la única democracia occidental y tampoco lo dudo y otra cosa que no sepa incluso en las guerras hay que respetar el derecho humanitario es decir llevamos mucho tiempo desde la guerra de Crimea haciendo un derecho de la guerra o en la guerra y las convenciones de Ginebra y todo eso claro y hay cosas que son difícilmente asimilables es decir que se niegue agua que se niegue electricidad que se nieguen alimentos y que se nieguen medicamentos a la población civil es muy dudoso que eso sea compatible con los derechos humanos en Gaza hay una central eléctrica que no ha funcionado porque no le da no gastan no gastan claro ahí es que tiene pues la daba Israel la electricidad claro porque a Egipto le daba muy poquito claro pero es que ahí vas a tener hospitales en que van a morir gente y van a morir niños porque no hay energía eléctrica eso en televisión y el relato el relato es muy potente ellos tienen medios de comunicación muy sofisticados entre otras cosas a Yashira sí sí que bueno a Yashira es una gran maquinaria propagandística ¿no? ahora de hace ya muchos años claro y si nos pasamos un mes viendo estas cosas pero yo sí que creo que quizás a conciencia humanitaria podemos decir que Israel bueno estos días ha estado avisando a la población civil para oiga bañas ustedes han torpedado los propios de jamás también han dicho tienen ustedes 24 para matar un millón de personas claro obviamente no pero jamás es el primer interesado que no quiere que eso ocurra porque ellos lo que quieren por encima de la mesa son muertos un millón de personas es la mitad de toda la población de Gaza sí sí y además que el territorio es muy pequeño ¿y dónde van? sí sí luego Egipto tampoco quiere abrir la frontera no claro pero al final no la va a abrir desde luego pero para extranjeros pero es que es que si Egipto en Egipto se le presenta es que Egipto Egipto te recuerdo que las elecciones legislativas penúltimas las ganó las ganaron los hermanos musulmanes de Morse y que hicieron gobierno luego dijeron que no valía que dijeron que no valía pero la ganaron la cual quiere decir que hay muchos sí que en Egipto también hay en Egipto hay como 40.000 hermanos musulmanes en la cárcel es decir que que sí sí se puede encontrar con una reacción muy violenta muy violenta por parte de la población acusándole de no ayudar a sus hermanos palestinos es decir que la causa palestina es muy potente en el mundo pero y entonces ¿qué hace Israel? ¿qué hacemos ahí? porque claro dices tienes un grupo terrorista no tanto un ejército porque es un grupo terrorista que además ha demostrado y hemos visto las imágenes de lo del 7 de octubre o sea lo que hacían con los cadáveres son animales no tienen ningún tipo de ética ni nada entonces ¿cómo combates eso? porque claro al final ellos lo juegan con no es que ponemos aquí a los civiles y entonces ¿qué hacemos? el conflicto es muy complicado sí desde luego esto arranca en 1917 como sabes cuando los británicos les prometen en la declaración Balfour el oral judío y en el mismo territorio les prometen a los árabes una monarquía árabe en el 48 en el 48 produce la resolución de Naciones Unidas de la 181 que divide el territorio en dos los israelíes lo aceptan los palestinos no y entran en una guerra en que entran los egiptos de Egipto, Siria, Irak y Jordania la siguiente guerra es 1956 Suez la siguiente es la guerra de los seis días de 1967 en que Israel se queda con los altos del Golán que todavía tiene conflicto con Siria y la guerra Cisjordania entera con Jerusalén y Gaza luego y Sinaí hay una paz matan a Beguín pero hay una paz en que devuelven el Sinaí pero no Gaza y luego hemos tenido la guerra de Yom Kippur del 73 y dos intifadas dos intifadas ¿por qué? porque no se ha solucionado el conflicto y aquí hay solo dos soluciones y nada más que dos o vamos a los dos estados que es lo que quieren Naciones Unidas o vamos a un solo estado binacional un solo estado binacional si la autoridad poblacional palestina dice se ha acabado ustedes no están cumpliendo yo ya no quiero administrar esto ocúpense ustedes de Gaza y Cisjordania teniendo en cuenta que hay un millón y pico de árabes israelíes dentro de Israel la población árabe sería mayoría ¿qué quiere decir con eso? que para subsistir como estado definido ya como nacional judío desde 2017 tendrían que establecer un régimen de apartheid y si hicieron un referéndum perderían yo creo que el estado binacional no es posible entonces hay que ir a los dos estados y tienes que aceptar ese principio si aceptas ese principio ya nos podemos a discutir cuáles son los problemas que lo sabemos todos desde el 48 si las ocupaciones claro tienes que en Cisjordania tienes 500.000 judíos Cisjordania que es el territorio de autoridad nacional palestina en distintas colonias comunicadas entre sí por carreteras que solo pueden utilizar los colonos eso Cisjordania ahora es no viable por esta fragmentación del territorio segundo problema que tienes es Jerusalén el tercer problema son los refugiados cuántos refugiados van a poder retornar a su tierra y cómo desequilibra eso el tema y luego el otro que es el más sencillo aunque parezca el más complicado es de las fronteras seguras ya la partición que se hizo que se intentó en Tava en 2016 ya no vale habría que hacer swaps de territorios para tener en cuenta los cambios demográficos pero todo eso es soluble es soluble si se quiere resolver si se acepta la teoría de los dos estados y yo no estoy seguro que Netanyahu no digo toda la clase política israelí acepte la teoría de los dos estados yo tuve una entrevista con él en que le planteé lo de los dos estados y me dice ¿qué quiere usted que hagamos? porque nosotros abandonamos Gaza y Gaza se convirtió en una plataforma para atacarnos ¿qué quiere usted que haga? que haga lo mismo en Cisjordania es decir aquí la fórmula ya sé que bueno y eso ¿qué quiere decir? es unir al seguro con una Palestina viable y cuando los dos tengan esta esta determinación resolver el conflicto mientras tanto pero en la ecuación esta jamás que jamás es que no se plantea bajo ningún concepto eso jamás me parece que va a dejar de estar de decir ¿de verdad crees que se va a poder acabar con jamás? sí a pesar de todo esto que estamos hablando de las imágenes tremendas que vamos a ver jamás jamás en estos momentos tampoco tiene la simpatía mayoritaria de la población de Gaza los gazatís consideran que el gran responsable es Israel pero también consideran que jamás es responsable de la situación en la que están ellos desde luego no han convocado elecciones no hay prensa libre no hay opinión pública es decir es el terror por el terror entonces yo creo que jamás puede y tiene la competencia no solo de de Al-Fatah del partido de 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 Maldun Abbas de la autoridad palestina tiene dentro la yihad islámica que tiene una ventaja sobre ellos que es que es Chía y Esbola permitiría eso Irán permitiría eso a través de Esbola porque Irán ya ha dicho que ellos no van a ser espectadores en todo esto es que aquí al final decimos vale acabamos con Jamás que seguía una noticia maravillosa principalmente los primeros para los palestinos Hezbollah todavía no ha entrado Hezbollah está viendo a ver qué hace el siguiente paso es si Hezbollah entra en guerra entonces Israel tendría dos frentes tendría un frente al oeste en Gaza y tenía un frente en el norte y Hezbollah es más potente militarmente que jamás mucho mejor preparado sí además luego aparte bueno tiene no no esto tiene esto tiene unas complicaciones muchísimas variables muchísimas variables pero claro al final en esas variables desde luego para poder empezar a hablar de solución jamás tiene que desaparecer yo creo que tiene que desaparecer y ahora lo que no sabemos es si va a ser eso viable o no si Irán lo va a permitir porque usted cómo ve la posibilidad de que Irán diga oye voy a participar activamente en este conflicto es que lo de Irán es otra es otra de las asignaturas no resueltas yo era ministro cuando se negoció el pacto nuclear con Irán pacto nuclear que firmaron los permanentes de Naciones Unidas más la Unión Europea y Alemania a mi juicio era un acuerdo bastante ponderado es decir Irán renunciaba a utilizar la energía nuclear como arma bélica permitía la verificación por parte de los organismos internacionales para que se verificase que efectivamente no estaban enriqueciendo el uranio hasta el punto en que fuese ese material y yo creo que eso hubiese podido resultar pero Trump que tenía una visión estratégica muy distinta de Obama denunció el convenio en este momento no tenemos acuerdo nuclear con Irán es verdad que los americanos ya han tirado algún cable a Irán hace muy poco tiempo les pidieron la liberación de unos presos que se les dio y permitieron una transferencia me parece que recordar que era de 6 millones de dólares de rentas del petróleo que estaban embargadas y luego ha habido algunas otras aproximaciones bajo cuerda lo que pasa es que esto rompe rompe todo ese clima de compromisos pragmáticos de diálogo de entendimiento claro ahora estamos en una situación muy compleja es que Irán tiene una opinión pública muy poderosa que no va a entender ahora una aproximación a los americanos pero lo mismo le puede pasar a la opinión pública saudí es que los saudí son guahabitas que es una de las ramas más fuerte que lo tenemos los suníes están los wahabíes que son todavía más fundamentalistas son suníes pero son wahabíes principalmente una pregunta que sí que le quería hacer y ha hablado usted con Occidente es esa postura común o no tenemos postura común porque yo veo el gobierno de España y bueno a ver dentro del propio gobierno unos que dicen jamás es un grupo terrorista hay que acabar con él Israel tiene derecho a defenderse pero luego su vez dentro del gobierno tienes a unos que dicen que jamás no lo puedes considerar un grupo terrorista porque eso es una cosa política y luego aparte no no eso es una definición jurídica en Estados Unidos pero bueno si usted ha escuchado a Errejón y a la tropa de Sumar diciendo no no esto es una cosa es que esto del terrorista es una cosa política la tropa que tiene Sánchez es la tropa que tiene Sánchez es decir hacer política exterior en las condiciones es muy difícil cada vez que ha habido un tema conflictivo ha habido división de opiniones como en los toros es decir si se considera Rusia culpable de la invasión había un sector del gobierno que decía que sí y otro que no si había que mandar armas a Ucrania una parte del gobierno que decía que sí y otra que no si había que admitir a Suecia y Finlandia en la OTAN volvíamos exactamente a lo mismo si había que reconocer la marroquinidad del Sáhara en favor de Marruecos con la famosa carta que le escribieron a Sánchez de Rabat unos decían una cosa y otros otra si es que son concepciones distintas del mundo si es que al final la gran distinción política en estos momentos es entre las democracias liberales y las llamadas democracias iliberales y las democracias iliberales no tienen no comulgan de los mismos principios que nosotros entonces claro es que en el fondo podemos sumar todas las mareas o como se llamen ahora son profundamente anti-americanas y anti-occidentales no les gusta la OTAN no les gusta la Unión Europea es decir no les gusta nada de lo que hemos la libertad que es quizá lo más grave bueno es que no comulgan de nuestros valores pero claro ante esto Occidente tiene que plantear una respuesta a la Unión Europea por ejemplo porque la Unión Europea uno escucha Borrell lo escuchaba el otro día a mí lo sufría y digo este hombre ya se está desdiciendo de lo que había dicho el día anterior entonces al final dices cuál es la postura común ante un conflicto como este en el que a fin de cuentas es que la Unión Europea ha reaccionado de una forma bastante torpe el comisario el comisario húngaro que a través del partido de Orbán dijo que se cortaba todo tipo de cooperación incluida la humanitaria tuvo que salir el esloveno diciendo que es una barbaridad que no se que no se corta la que no se corta no se puede cortar la cooperación humanitaria porque eso es penalizar a un pueblo luego unas declaraciones en que se apoyaba a Israel sin ningún matiz hubo que hacer declaraciones en el sentido que te he dicho es decir Israel tiene el derecho a defenderse pero Israel tiene que respetar el derecho humanitario y Israel no puede no puede desconocer y no puede usted decir que hay que desplazar a un millón de personas en 24 horas es decir y los Estados Unidos Blinken el secretario está por allí yo creo que les va a decir a Israel que un poquito por favor pero es que además yo creo que le conviene a Israel insisto yo si hay imágenes tremendas aquí la opinión pública se vuelve contra Israel y entonces se coloca se coloca a sí mismo en una situación muy complicada sí que lo que decía usted que jamás lo que quiere es cuanto peor mejor claro o sea a fin de cuentas ellos lo que necesitan es poner encima de la mesa millones de víctimas y a fin de cuentas bueno que ese relato que hay muchos que lo compran no sé si usted está escuchando la radio o la televisión o medios de comunicación estos días que a mí me asombra la equiparación que se hace de Israel jamás yo no es que son iguales porque Israel que sí oye no vamos a decir que Israel no tiene sombras no lo he sufrido en alguna tertulia que Israel no era una democracia y que lo que estaba cometiendo era un genocidio era la limpieza como vale para hablar de genocidio pero es que bueno ya ya pero el problema desde Kant no es la realidad sino la percepción de la realidad y entonces si esa narrativa se impone tenemos un problema es decir en los países europeos en los países europeos nosotros tenemos un millón de barroquíes en casa sí sí y Francia debe estar en tres o cuatro millones entre argelinos barroquíes etcétera Londres tiene una población pakistaní es que esto va desde Bangladesh hasta hasta Marruecos hasta el Atlántico es decir esto no está Indonesia es decir hay un montón de países India tiene una población musulmana tremenda este es un tema muy sensible entonces si usted la sensación al menos esta fin de semana esas manifestaciones ya que hablaba usted de Londres París el caso de París con ese profesor asesinado luego aparte lo que hemos visto en el Museo del Louvre también en Versalles al final hablaba usted de que esto es un conflicto occidente del Islam nombraba eso en un momento que puede ser una de las derivadas a las que estamos asistiendo y por eso esto es quizá más importante que sin quizá la importancia a las tragedias y a las guerras otro tipo de guerras esto nos afecta muchísimo más porque uno ve esas imágenes ve sobre todo ciertas consignas por parte de esos manifestantes pacifistas pacifistas muchos tampoco parecía que estaban ahí pidiendo paz sino más bien pedían otra cosa el otro día en la concentración que hicimos en el Parlamento Europeo en Bruselas en favor de Israel y con solidaridad con las víctimas etcétera uno de los discursos dijo que mataban a los judíos por el hecho de ser judíos en este caso no es verdad en este caso lo que hay es un conflicto no resuelto no es por el hecho de ser judíos esto no es la Shoah en que Hitler mataba por razones técnicas aquí es que hay un conflicto sin resolver en que los palestinos consideran que ese territorio era suyo y que fue de alguna manera que Occidente lavó sus pecados dándoles a los judíos un territorio que no era suyo claro la respuesta oiga si ustedes están arrepentidos colócalos usted en Baviera a mí que me cuentan claro es que había yo creo que en el 17 en Balfour había 85.000 judíos en Palestina y 600.000 árabes de hecho los principios del Imperio Otomano incluso los judíos al principio eran tan poquitos que tenían buenas relaciones con los árabes el Imperio Otomano los judíos porque además ya sabemos que comerciar se le da muy bien y luego los problemas empiezan a crecer esto empieza con Herzl y Wisman luego la teoría del sionismo y cuando se producen unos progrom en Rusia tremendos y entre las dos guerras empieza a crecer la inmigración judía hasta tal punto que los británicos en un momento que la prohíben Churchill además fue Churchill por sabiendo que es el conflicto los británicos acabaron luego también hasta el gorro no solo de los palestinos sino también de los judíos bueno para que vean ustedes salieron disparados apáñense como quieran bueno que eso no sería tampoco la primera vez que lo han hecho eso de salir disparados apáñense ustedes como puedan nosotros tampoco salimos del Sahara muy brillantemente mire le quiero preguntar dos últimas preguntas y ya concluimos la primera es si usted considera que ha fracasado las políticas migratorias europeas por decirlo así occidentales si lo queremos llamar así viendo las imágenes y viendo la situación que hay en muchos países y el auge de partidos que podemos decir España quizá no tanto pero en Suecia tienes partidos que fundamentalmente su discurso es únicamente relacionado con la inmigración Suecia han tenido mucho éxito ahora el caso de Francia con Le Pen también es un ejemplo muy claro que los otros temas pasan a un segundo plano única y exclusivamente hablando de la cuestión de la inmigración tienen un enorme apoyo ¿usted considera que hemos fracasado en esas políticas buscando una multiculturalidad o quizá un mundo de yuppie que la realidad nos está demostrando que no están así? Vamos a ver la inmigración todo depende de cómo te levantes si te levantas con el pie derecho dice que son muy necesarios porque vienen a cubrir puestos de trabajo que nosotros no podemos cubrir eso es verdad cosa que es evidente y si te levantas con el pie izquierdo considera que son responsables de todas las desgracias que nos ocurren que sobre todo en las clases bajas pues que les disputan los puestos en las escuelas en los puestos en los ambulatorios que absorben gran parte de los recursos todo eso depende de cómo lo quieras mira lo que es un hecho la población del mundo va a crecer va a crecer de aquí a 15 años casi mil millones el gran crecimiento se produce en los países más pobres nosotros no estamos estancados y quizá vayamos hacia atrás lo cual quiere decir que vamos a necesitar más emigrantes para cubrir los puestos de trabajo si queremos mantener el nivel de bienestar migración va a haber pero es cómo se controla eso es decir Ursula Barden Leyen que es muy de frases que al final dice y eso qué quiere decir dice al final quien entra en nuestra casa lo vamos a decir nosotros y no las mafias bueno está muy bien eso qué quiere decir que efectivamente tenemos que tener un control de fronteras mucho más firme que el que tenemos contra lo que la gente cree la gran parte de la inmigración no entra en pateras eso sale en televisión pero no es la vienen por un aeropuerto con un visado turístico con una cantidad de dinero que le han dado para justificar la entrada y con un domicilio aquí y cuando expira ese visado turístico simplemente desaparece se sumergen entonces esto es un problema de una enorme dificultad es verdad lo que has apuntado ha habido muchos modelos para intentar absorber la inmigración y evitar un problema estaba el modelo alemán que eran se consideraban trabajadores invitados así se decía en Alemania que iban y volvían en Francia es que los que los quisieron hacer golistas de color o sea que es un tipo de Senegal decías que era un golista que eso no funcionó no en Gran Bretaña era el modelo distinto no los intentabas hacer golistas y dices haga usted lo que quiera siempre que no moleste demasiado ese es el modelo tal que tampoco ha funcionado y es muy complicado además es que el problema no se resuelve no se integran hay muchos emigrantes de segunda y tercera generación que se siguen considerando discriminados y bueno hay atentados que vienen de barrios es decir el de París se planificó en Bruselas ese es el gran problema ahora los partidos populistas estos que tienen soluciones simples para problemas complejos dicen bueno hay que acabar con la emigración si haces la siguiente pregunta ¿cómo? la respuesta es devolviéndose a los países de origen y vamos a ver para que devuelve a los países de origen primero tienes que saber de dónde vienen porque una de las cosas que hacen es destruir la comunicación y segundo el país de origen tiene que estar de acuerdo en que lo admitas siguiente punto por eso hacemos acuerdos como el de Turquía y Tunisia que nos cuestan el dinero a cambio que los admitan pero si los admitan ¿qué hacemos? cogemos a cuatro millones de inmigrantes y los tiramos al Mediterráneo si de hecho cualquier policía que esté con temas de inmigración te cuenta eso que ellos lo saben entonces vamos es imposible prácticamente saber de dónde vienen luego hay pues soluciones muy drásticas como Boris Johnson en su momento que también plantea pues lo mandamos ahí a todos al desierto o en Dinamarca que se habla también de utilizar Groenlandia como eso pero claro al final está haciendo cárceles los humanos tampoco podemos llegar a eso si es verdad que es difícil es muy difícil claro pero lo que no se puede en esto es identificar problemas sin dar soluciones y sobre todo estos partidos populistas llegan a la misma conclusión que hay que echar a todos los inmigrantes pero por razones distintas Orbán dice que es porque destruyen la identidad cristiana de Occidente Marine Le Pen habla en nombre del Estado laico del Estado religioso y condena a los otros porque tienen bueno al final dice oye es que hay que echarnos porque hay que echarnos bueno muy bien digamos de cómo por qué y cómo hacemos esto pero sí que quizá habría una diferencia sustancial en el caso de España nosotros hemos recibido mucha inmigración pero principalmente países hispanoamericanos que en eso sí que nos entendemos muy bien somos casi iguales no tenemos los problemas habla con la policía y te hable de las bandas y las maras y habla pero en comparación con Francia es que la de Francia es una cosa que eso sí que no tiene solución sí que aquí viene cada angelito y Hispanoamérica también no estoy diciendo que todos sean angelitos pero es verdad que es mucho más sencillo cuando llegas a un país en el que hablas el mismo idioma tiene las mismas costumbres la misma relación al final tienen que comer y para comer tienen que tener un empleo es decir aquí lo que sí tenemos que ir es a controlar las fronteras y a favorecer lo que se llama la inmigración regular hay que tener unas fronteras más controladas que no estamos haciendo no, no, no lo que hay que tener por supuesto pero además lo que tienes que tener son acuerdos con los países de origen y los países de tránsito ahí está la cooperación económica la formación etcétera y en la época nuestra eso funcionó muy bien es decir bajamos la inmigración a cifras en pateras me parece que nos llegaban un 4% de migrantes y se iban todos por Italia ¿te acuerdas? es decir pero eso ahora se firmó con Turquía como sabes para los sirios se ha firmado con Túnez para que ellos controlen el origen el caso de Marruecos si la gendarmería no ayuda controlando la salida de allí es imposible que controlemos porque tenemos unos kilómetros de costa impresionantes entonces esto es un doudés yo le ayudo a usted en cooperación económica usted a cambio me controla la inmigración con Senegal con Mauritania con Marruecos eso funcionó pero eso tiene que ser así y cuando cuando tenemos algún problema bueno estos con el Magreb han creado un problema un día sí y otro también o sea cuando se les ocurrió traer aquí al secretario general del Polisario de Zaragoza que hizo Marruecos de Ceuta dijo oiga hagan ustedes lo que quieran y nos metieron 10.000 personas en el Polisario también muchas veces amenaza con eso y Bielorrusia Bielorrusia está haciendo exactamente eso eso es la cooperación internacional que tenemos que tener fronteras seguras de acuerdo habrá que favorecer el Frontex Europol Eurojust lo que quieras pero tú no puedes vigilar todas las fronteras de Europa no puedes y sobre todo si te entran con visados turísticos es que no puedes entonces tienes que tener esa cooperación es muy muy complejo es una mezcla de soluciones muchas diplomáticas yo creo mucho en los acuerdos con terceros países a cambio de cooperación que para eso la tenemos condicionar la cooperación a que ellos ayuden en el control y luego reforzar la seguridad en fronteras y ya la última pregunta ya que hablamos de fronteras y de Marruecos es que le debe el PSOE más bien Sánchez a Marruecos porque son unas cosas que no tienen explicaciones ni diplomáticas ni a nivel de geostrategia y eso hablábamos antes de que uno de los problemas serios que tiene España es que están corroyendo la democracia liberal estado de derecho etc es decir es que esto se hizo por una decisión del presidente del gobierno que no se discutió en consejo de ministros no se informó a la oposición y no se debatió al parlamento y a día de hoy nadie nos ha explicado por qué se hizo eso y qué ganaba España con esto yo sí veo lo que ha perdido la ruptura con Argelia somos el país que más gas importa de Rusia después de la invasión de Ucrania porque perdimos nuestra posición en Argelia la inmigración se ha disparado porque ellos no están ayudando por la razón que sea entonces dice bueno pero qué ha ganado España con esto claro es que no tiene sentido hay muchas teorías que yo en eso no creo mucho no yo de la conspiración no pero que aquí hay al gato encerrado es que dices lo pones en la balanza que hemos ganado nada hemos perdido mucho no pero es que es que no se explica ningún movimiento porque el movimiento anterior fue contrario extraerse al secretario general del polisario es decir pero vamos a ver si esto es muy sencillo porque la ministra Laya decía que por razones humanitarias yo le pago a usted un tratamiento en Ginebra pero además le explico a Argelia es que no lo puedo traer porque este señor tenía dos causas pendientes en la audiencia nacional imagínate que la policía lo detiene y entonces tenemos un lío diplomático con el polisario con Argelia y eso no se entiende y luego el giro hacia Marruecos pues tampoco se entiende entonces hay gato encerrado hay gato encerrado ¿tú no crees en el infinito poder de la estupidez humana? sí pero es que ya Sánchez no lo considero estúpido igual que por ejemplo no, no, no una cosa a Sánchez estúpido no, le considero muchas cosas pero estúpido no es y por eso digo ¿qué pasa aquí? o sea este hombre que ya sabemos que es capaz de hacer lo que sea con tal de estar en el poder porque estos cambios estos bandazos además de la noche a la mañana reprendiendo la causa palestina que además perdón palestina es que eso es lo que decían ahora el polisario el Sáhara era la gran causa que defendía durante muchísimos años de la izquierda que a mí se me miraba la atención es una vida de manifestaciones es fascinante pero dices ¿por qué? ¿por qué? ¿y qué ganamos? nada porque esto es un movimiento político magnífico siguen sin explicarlo no claro por eso siguen sin explicarlo es decir no hay una competencia del ministro exterior diciendo mire ustedes que hicimos esto porque nos daban esto a cambio bueno muy bien pues ya todo lo entiendo valoros y la prestación y la contraprestación pero digo es que si no hay contraprestación dice ¿por qué hace usted eso? lo único que dijeron fue IZ también brillante intelectual un estadista que dijo que esto era un antes y un después en las relaciones ¿una? un antes y un después en las relaciones con marruecos ¿en qué sentido? pues que se habría un nuevo plazo en el que nos iban a estar siempre ya ayudando y que ya iba a haber una cooperación extrema con ellos cuéntaselo al presidente de Canarias exacto bueno pues despedimos ya la entrevista queda pendiente cuando tenga el tercer libro eso va a ser un bestseller ¿cuál era el nombre? España sobre la España al filo de la navaja promete promete pero bueno hasta que llegue ese día tienen estos dos memorias heterodoxas y España en su laberinto ¿cuál es mejor? porque los dos a lo mejor no pero si tuviese que escoger uno son distintos los memorias como su nombre indica es mucho más coloquial más íntimo son las experiencias que yo he vivido España en su laberinto es una reflexión sobre nuestro país es decir en un momento histórico es decir esta reflexión intenta entender el presente sobre la base de interpretar el pasado es decir empezamos en las cortes de Cádiz y en la guerra de la independencia porque la historia se repite cuando hay dos grandes partidos centrales que son capaces de coincidir en lo que Cánovas llamaba las verdades madre la unidad de España el Estado de Derecho la monarquía parlamentaria etcétera esto funciona cuando los partidos centrales se separan esto no funciona hay dos ejemplos paradigmáticos uno es la transición se hizo entre la unión de centro democrático y un partido socialista que había barrido a los dinosaurios y que miraba hacia el futuro y se hizo correspetando el principio de la ley a la ley el consenso y la prudencia no por encima de la mesa cosas que el otro no puede aceptar y cuando hemos roto eso fue la república la segunda república que fue la gran oportunidad perdida empezó mal cuando Azaña dijo la república será de izquierda eso no será si deja usted la mitad del país fuera tiene lo que tiene Jiménez Asúa que era el presidente de la Comisión Constitucional dijo esta constitución es de izquierdas constitución que jamás se refrendó claro si deja usted a media España fuera del orden constitucional esto termina como termina y terminó mira y la renovación canovista que duró hasta la semana trágica de Barcelona cuando liberales y conservadores dejaron de hablarse y superando el trance más doloroso que hemos tenido que fue la pérdida de los territorios ultramarinos el desastre del 98 es que me quedaría hablando con este mucho porque Torcuato Fernández Mirando usted lo llego a conocer personalmente me parece un fenómeno era un poco mayor que yo bueno pero Torcuato por eso preguntaba por eso preguntaba para que vea que Torcuato a mí me parece una persona muy interesante esos personajes que están en esta España actual muy desconocidos pero que fue el guionista de la transición bueno le emplazo porque si no nos tiramos aquí y ya le hemos prometido que era media hora y le he mentido he hecho un Sánchez hemos estado casi más de 40 minutos así que nada despedimos ya el programa les agradezco a todos ustedes que hayan estado ahí ya saben mañana tienen una cita aquí en Libertad a las 9 de la noche de la noche ¡Gracias!